¿Quieres jugar un juego? No, así no era. ¡Soy Batman! Demasiado ídolo en este juego. ¡Pico, pico! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Soy Batman! ¿Tienes que subir? La verdad es que todo es con espacio, se me olvida. ¿Me pego? ¡Oh! ¡Ahí estoy! ¡He vuelto! El efecto de un más badass. Modo detective. Ok. Obvio. ¡Oh! ¡Que me da calor con esta hueva! ¿Cómo lo hace Batman? ¡Oh! 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 ¡Hora! ¡Oh! ¿Cómo no se le seca el ojo, weah? Tenemos que ser una chica colgada, Harry. Debería tenerlo mal. ¡Eh! ¡Hijo! Te has hecho unos retocos. ¡Oh! No lo roba a nadie Lo siento, he sido una gadita muy mala Desártame y te lo compensaré A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad ¿Qué será? Este juzgado abre la sesión Debo desarmar, desarmar, debo desarmarla Bigot, chismaviso La clave es cargarse al matón de la pistola Sigue, el resto de la sala no será hombre Oh, oh Hoy os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad Dos oportunidades, jeje M-Ninja De uniros a nosotros, de crear una nueva fuerza en Aga Oh, esto va a ser largo Yo creo que aquí se viene Así como Relax, subición Y morir Corta, de pie, como no me ha chuntado Protesto Ay, protesto Denegada Cara o cruz, gatita ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no Es hora de morir Voto por aplazar la ejecución Anda, diré una frase Sin pistola, Hart, qué pena Esto va a ser Dos pistolas, zorra Oh, el Batman Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas Oh, hay que pesado Oh, sí Debo interrogarte Ahora Venga, tú, la debo interrogarte Esta escena me gusta Muy graciosa Muy graciosa El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? No voy a... ¿Qué fue eso? Muy graciosa Eso no es lo que quería oír Y The Strange Cállate Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City ¿O no estás? Si no me vea que trabaja para el Joker Ya están planeando algo muy especial solo para ti Joder, joder Brilla, brilla, murcielaguito Mira como mato a tu gatito Oh, oh, no El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Garful! ¡Qué diablos! ¡Bi-Garful! ¡Nos vemos pronto, Batman! ¡Joder! Quería escuchar esa risa con un Hamilton Me gusta ¿Estás esperando un beso? Era el Joker Quiero estar a salvo Nadie lo está ¡Ah, no me voy a subirme malo en lente! ¿Te acuerdas? ¡Oh! 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 Tengo que localizar por dónde... ¡Oh! ¡La gaso! ¡Y dónde impactó! ¡Te mataremos por esto, Batman! ¡Oh! 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 ¡Shut up! ¡Olé! 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 Bien, a ver... Voy a pausar Aquí el video Eh... Y voy a ver... Algo de las gráficas Las opciones de gráficas Para ver si puedo mejorar un poco el lagazo Ok... Y eso, ya, ya... Ah... Ah, sí... Voy a ver detective Y la bala viene de aquí Hola, Harvey ¡Oh, sí! Debido a que el vidrio se ha roto de esa manera La bala viene de este ángulo Y la bala entró por esa ventana A ver dónde impactó Viendo el ángulo de este lugar Viendo el ángulo de este lugar Y... La bala viene de tal ángulo La trayectoria de la bala Me llevará hasta el tirador ¡Science! 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 ¡No! No, no quiero saltar He de subir Oh, que me da calor con esto bueno He... He de irme El protocolo 10 comenzará en 10 horas Oh, porque 10 Todo gas Creo que ahora se ve mejor 25 de... Cierra ¡Cuidado! ¡Cierra! ¡Muyo! ¡Muyo! Oh, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Está la cadera? Ah, para allá Ay, F, F ¡Aaah! Digo, ¡Aaah! Llega, llega, vamos Hay que ir así ya ¿Ya has visto? El Joker, tienes frío Claro que tengo frío, aquí fuera estamos como a 10 bajo cero ¿Qué hay aquí? Ok, 3, 4, 5 ¡Aaah! ¡Soy Garbón! Hola ¿Cómo voy a subir? Hmm... ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y como digo, ahora sí Ahora, ahora no, no Ahora se mueve más fluido, esto es lo que falta ¡Rojo! estoy en la iglesia parece que harley queen está dentro esa horrible mujer le estará teniendo una trampa seguro no te preocupes alfred queen nunca fue muy listas todo irá bien tenemos que más voy a tengo algo en el pecho hay que ser disparos la gente la señora bicho raro o esta gente se lleva un balazo en la cabeza creo que deberías hacer lo que dices si bien no lastima que me manchese de sangre este conjunto tan bonito que me dices murcieladito te gusta claro que te gusta y aquí en fin la cosa está así mister jota no está para muchas visitas ahora mismo que no te oigo estos chicos te mantendrán entretenido si intenta algo raro matarle ok chao que te vaya bien ahi no 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 te muevas batman tú quédate ahí todo esto acabará bien solta el 10 perdigante humo ella nos ha dejado a solas con batman mantén el tip ya es nuestro que puede hacer no 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 si déjanos en paz ya tengo ya tengo herramienta de mantiene el tipo de ola sí que está pasando contéstame tío que está pasando ya tengo cosas cosas cuando esto acabe haré que os arrepintáis calla calla tengo que echarme a este tío primero puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea y eliminarlo desde ahí quiero irme a casa si quieres por aquí contéstame hay batman hay batman dónde está no sé dónde está no le veo podría salir de cualquier parte eliminación silenciosa wuuu what the fuck sale ahora mismo ojo esa zorra tendrá una mujer donde tenía la cabeza hay de fucking batman hay de fucking batman loco o aca aca ooooh hola que está pasando contéstame tío que está pasando he de caer en silencio y provocaré hola hola fuck you b-ball ah la sala está asegurada ya estáis a salvo hay batman gracias amigos hey batman gracias por tu ayuda de nada eh ahora que hablo con alguien que que ah por aca cuidar de los heridos y mantener a los malos fuera somos un equipo que sigue haciéndose hay hoy 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 la paso ahora definitivamente tengo mejor mejor frame hola hola ah por aca es sube sube por aca ahora un poco de calma y nos acercamos ooooh ooooh eso era un acertijo después después no vamos a preocupar de los acertijos una vez que haya terminado si me cruzo con uno ya como antes oh un rato muerto digo que triste pero la vida continua como lo hice como lo hice en oh oh problemas como lo hice en Arkham City Arkham Asylum perdón si me cruzo con un acertijo lo voy a tomar escanea el rifle escaneando es un rifle no te veía desde hacía cuánto tiempo ha pasado a ver había un psiquiátrico unos monstruos y ooooh es verdad me dejaste medio muerto supongo que tu no lo recordarás así pero que más da tu solo quieres que preocuparte por las bombas te hace risa que el tiempo vuela oh oh que hago a a a a a a alfred he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle joker está detrás de esto ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor.